¡Traigo! ¡Moletos Express.com y ESOVIX te invitará a celebrar este domingo 10 de mayo en el chate más lujoso de todo New York, Infinity! ¡El cumpleaños y el Día de las Madres con el más grande! ¡Mi vida eres tú! ¡Fernando Villalona! ¡Madre mía! ¡Dale a mamá el conciertazo que estaba esperando! ¡Con la magia envolvente del machín! ¡Fernando Villalona! ¡Saliendo del puerto cuarenta de la doce avenida y Houston Street! ¡Cinco de la tarde! ¡Boletos a la venta ya en Casa del Mofongo! ¡Boletos Express.com y ESOVIX.com! ¡O llamando al teléfono dos doce cinco seis siete noventa cero cero! ¡Produce Alberto Cruz Management! ¡Invita Delta Airline! ¡La línea aérea preferida por los dominicanos! ¡Cervezas Corona Extra! ¡Y modelo especial! ¡Y fibra sida que tu cuerpo necesita! ¡Te recuerdo madre mía! ¡Tus cuidados y cariños!